¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer episodio de la Liga All-Star Hoy comienza esa serie que, de verdad, tenía muchas ganas Tenía muchas ganas ya de empezarla, de darle fuerte Y ya estáis viendo que hay diferencias Hay diferencias para empezar en esta serie No va a ser una serie normal, no va a ser una serie de modo carrera Va a ser un torneo Un torneo dentro del juego, vamos a hacer una Liga dentro del juego ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente para que no haya fichajes Y no se cambien las plantillas Es básicamente la única razón por la que vamos a hacer esto Para que no haya fichajes, no cambien las plantillas Y los jugadores no cambian tampoco de valoración Porque al final esto es una serie en la que vamos a coger un equipo All-Star de una Liga Y lo vamos a enfrentar al resto, ¿vale? Y es por eso que he decidido no hacerlo en modo carrera Y hacer un torneo normal dentro del juego Y es así de simple Y así os lo cuento Vamos a tener una Liga de 10 equipos ¿Vale? Uno por cada Liga, ya lo visteis en el trailer Seguramente que lo visteis hace unos días Lo digo porque todavía ni siquiera he preparado el trailer Pero deberíais haberlo tenido hace unos días Y ya visteis, ¿no? La Liga Santander, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Liga La Liga de Bici, la Liga Nos, la Superliga Turca, la Russian Premier League y la Superliga Argentina ¿Vale? Son las 10 mejores ligas que tenemos ¿Por qué estas 10 y no otras? Pues las he cogido básicamente por valoración de equipo ¿Vale? Por valoración de equipo Según iba encontrando equipo se decía Pues esta liga la pongo ¿Vale? Lo he hecho simplemente por esa razón Con todo esto dicho ¿Qué equipo he cogido? Pues he cogido los All Stars de la Liga Española Es que a ver Si tenemos intención de ganar esto Y no vamos a hacerlo en formato como carrera Lo mejor es esto Lo mejor es coger uno de los que realmente saque candidatos a ganar ¿No? Los mejores sin duda son el de la Premier y el de la Liga Para que no vamos a engañar Son los dos mejores equipos que tenemos aquí ¿Por qué he elegido estos clubes como representantes de sus ligas? Os lo explico, muy sencillo He cogido al campeón histórico Al que tenga más palmarés El que haya ganado más veces su liga En caso de España, el Madrid En caso de la Premier de Manchester United En caso de Italia, la Juve Pero no voy a coger al pie en Montecalcio Así que he cogido al Inter, que es el segundo Después en Alemania, la Bundesliga es el Bayern de Múnich En la Liga Francesa Tenemos al Saint-Étienne No el Paris Saint-Germain Tenemos el área divisible al Ajax Tenemos a la Liga no nos al Benfica La Raja en Premier League al Esparta de Moscú En la Tarkis Super League Tenemos al Galatasaray Y por último, en la Super League argentina Pues había un poco de conflicto Porque era River Pero River tampoco está en el juego Y después había como... Está el palmarés ¿Cómo es, tío? No sé, está dividido como en dos partes No profesional o no oficial No sé cómo es exactamente en Argentina Los argentinos conoceréis un poco más cómo funciona eso Pero estaba Racing por un lado Que contando con los... Es que no sé si son no oficiales o no... No sé qué nombre tiene exactamente, tío En los torneos antes de que fuese profesional Los no profesionales Contando con los no profesionales Racing tenía más títulos que independientes Y era el que más tenía contando los... Solo los profesionales Bueno, yo he cogido a Racing No vayan a enfadar los argentinos Tendría que haber cogido a River Pero River, pues no está en condiciones De que yo lo cogiese en esta liga Vamos a ver un poco las plantillas, ¿vale? De los equipos Y bueno, pues vamos a comenzar este torneo A ver Va a haber diferencias, evidentemente Porque aquí Pues no sé si siquiera si hay mensajes de plantilla Yo no creo que aquí Los jugadores ni se van a enfadar ni nada Cosa que se agradece, no? No, la verdad que sí Se agradece un poco De hecho es que ni tenemos menudo de plantilla Ni tenemos nada Simplemente podemos ver las estadísticas del equipo Podemos ver los sistemas de juego Y poco más Ni siquiera tenemos calendario Que eso sí que me ha extrañado Porque yo recordaba que en los torneos había calendario Pero es que ni siquiera calendario tenemos aquí Evidentemente simplemente la liga Si puedo ver los partidos que tenemos Que lo veremos de hecho ahora Pues lo dicho, somos 10 equipos Es una liga a ida y vuelta Es decir, son 20 partidos Y lo más normal es acabarlo En uno o dos episodios Tres como mucho Es así Es que es así Es que son 20 partidos Es que no No hay más, no? Y además Los partidos son cada tres días Vale? Nos permiten partido cada tres días Así que hay que tener eso muy en cuenta Sobre todo para el tema de rotaciones Vamos a tener que hacer rotaciones Nos vemos obligados A hacer rotaciones Ya sabemos que los suplentes Pues Al menos el modo carrera no funciona muy bien Esto es un torneo Cambia un poco el formato Pero hay que verlo Os comento también Si os gusta la idea Vale? Si os gusta la serie Podemos intentar jugar esta misma liga de All Stars Con otro de los equipos Vale? Esta vez no vamos a jugar con el de la liga española Pero podemos jugarlo con la liga inglesa Con la liga italiana Y no te vayas mucho más allá Porque con otro no sé si Podríamos ganar Pues eso Todo esto dicho Todo esto comentado Vamos a ir viendo las plantillas Yo creo que puede ser muy interesante Ir viendo cada plantilla Y empezamos Vamos a empezar por la nuestra La liga española A ver Lo más normal Lo mejor Lo más representativo Habría sido coger Los jugadores de todos los equipos de la liga ¿Qué pasa? Que si hubiese hecho eso Habría sido una locura brutal De hecho Ha sido una locura hacer esto Con los mejores Pues imaginaos Si me hubiese tenido que poner a A coger jugadores de cada equipo Pasando ¿Vale? ¿Qué he hecho? Coger los mejores jugadores Por valoración Fin ¿Vale? Y con eso dicho Vamos a ver Que tenemos en nuestro Real Madrid Que el Real Madrid es el Equipo español Con más títulos de liga Y por eso es el que he escogido En portería tenemos a Llano Black Defensa para Carvajal Pique Ramos Jordi Alba Centro del campo para Casemiro Modric, Kroos Arriba Messi, Suárez Y Eden Asar Básicamente es una mezcla de Madrid y Barça Con Olac en portería Es así Es así ¿Vale? Es lo que tiene la liga española En otras ligas hay más variedad ¿Vale? Pero aquí en la liga española pues Madrid y Barça Y Olac Como suplentes tenemos a Ter Stegen Y Thibaut Courtois Como porteros Defensas Varane Lenglet Semedo Y Marcelo Centro del campo para Busquets Parejo Y Fenty de Jong Y arriba Antoine Griezmann Karim Benzema Y Gareth Bale Por valoración Estos son los mejores jugadores De la liga española Lo he dicho Mezcla de Madrid y Barça Más parejo Y Olac Es así ¿Vale? La plantilla es así Mezcla de Madrid y Barça Más parejo Y Olac Y ahora del resto de equipos No nos vamos a parar a ver Todos Todos los jugadores ¿Vale? Vamos a ver simplemente el once Y poco más Bueno El campeón El equipo con más Premier League El Manchester United ¿Vale? Y ahí vemos el once Que tiene Manchester United Con Alisson en portería Alexander Arnold Virgil van Dijk Emerick Laporte Y Andrew Robertson Centro del campo Atengo lo que antes Kevin De Bruyne Y Paul Pogba Y arriba Mohamed Salah Punto a Sadio Mane Y el Kun Agüero Este es el once Que tiene el Manchester United Como digo Seguramente El mejor O el segundo mejor Estamos ahí Yo creo que estamos El de la liga española Y el de la Premier Están ahí ¿Vale? Vamos a ser Los dos claros candidatos Por ganar este Este título ¿No? Esta liga de prestadas Pues eso es el Manchester United ¿Vale? Que además Es el primer rival que tenemos Así que Espectacular Vaya Vamos a por El siguiente Como decías El Inter de Milán ¿Vale? A todos los he puesto El mismo Que me vale De 4-3-3 contención Aviso El Inter de Milán Donde tenemos a Samir Handanovic Juan Cuadrado Koulibaly Kielini Alexandro Endosensa Matuidi Eriksen Y el Papo Gómez En el medio Y arriba Callejón Nibala Y Cristiano Ronaldo Este es el once Que tiene el Inter de Milán El once Que tiene el All Stars De la serie A La siguiente liga Vamos a ir a la alemana ¿Vale? Voy a ir en orden No, de hecho La siguiente no es la alemana La siguiente es la francesa La siguiente es la francesa Y es el Saint-Étienne El equipo que representa A la liga francesa Y es básicamente Un Paris Saint-Germain De hecho Es el once De Paris Saint-Germain Me acabo de dar cuenta De que es el once Completo de Paris Saint-Germain Bueno Pues Kielor en portería Thomas Menier Thiago Silva Marquinhos Y Bernat en defensa Guille Berratti Pablo Sarabia Rivati María Kieler Mbp Y Neymar Junior Es el once De Paris Saint-Germain Después dentro De los 23 jugadores ¿Vale? Son 23 jugadores Los que he puesto en cada equipo Dentro de los 23 Hay jugadores De otro equipo Diría que no hay ninguno De Saint-Germain Curioso Que sea de Saint-Germain El representante Pero no haya ningún jugador De Saint-Germain Pero eso sí Y lo dicho Hay más jugadores De otros equipos De la liga francesa Dentro de los 23 ¿Vale? Aunque del once Pues evidentemente Están los de Paris Saint-Germain Que son claramente Los mejores Nos vamos a ir ahora A la liga alemana ¿Vale? Donde el representante Es el Bayern de Múnich Y donde tenemos Este once Con Manuel Neuer en portería Asraf Humels Sule y Guerreiro Medio para Kimmich Thiago y Reus Arriba Jadon Sancho Kingsley Coman Y Robert Leandau Un equipo que es un poco Pues el Bayern Más el Dortmund Sí Es el Bayern Más el Dortmund Básicamente Veo que está Sancho Royce Guerreiro Humels Hakimi Son esos cinco jugadores Del Borussia Dortmund Y los otros seis Que son del Bayern de Múnich Dentro del equipo Así que hay jugadores Del Leipzig Por ejemplo Está Sommer También Jan Sommer Del Borussia El Bayern de Múnich Hay algún jugador Que otro más Pero Los principales Ya veis Bayern de Múnich Borussia Dortmund Siguiente Nos vamos a ir a la liga holandesa Nos vamos a ir al ADVG Y nos vamos a encontrar el Ajax Ya es el primer equipo Que aparece con cuatro estrellas y medio Ya no cinco Ya vemos que aquí Es el salto Evidentemente Las cinco principales ligas Y ya la sexta Que es esta Pues Pega un poco el bajón ¿Qué os voy a decir? Pues es prácticamente La plantilla del Ajax Con Unana en portería Danfries Que entra ahí Del PSU Si no me equivoco Bellman Blinta Que le apico Lisandro Martínez ¿No? Lisandro? Lisandro Creo que sí Creo que es Lisandro Martínez O Mira no Es Martínez Martínez Van de Bezzi Y el ten en medio Arriba Nere Stadich Quincy Promes Prácticamente la plantilla del Ajax Con Danfries En el lateral derecho Siguiente Vamos a ir a Portugal Vamos a ir a Liga Noos Y vamos a buscar el Enfica Que tiene este once Con las tuvimos en portería Corona Díaz Pepe y Tellez En defensa Pereira Gabriel Y Vendel En el medio Arriba Pichi Marega Y Rafa ¿Vale? Tantilla Que bueno Pues mezcla un poco Benfica con el Porto También entra por ahí Vendel De Sporting Bueno Pues eso Benfica O Porto Y algún jugador de Sporting Por ahí Es lo que tiene este Benfica Este doble star De la Liga Noos Nos vamos a ir a la siguiente Liga Voy a ver cuál es Vale La siguiente es la Liga La Tartis Super League Que la tenemos aquí Con el Galatasaray Como representante Y Pues aquí vemos el once Con Mosleira en portería Mariano Mariano Schertel Vida Novak Luis Gustavo Yagichi Max Cruz Y arriba Vizca Falcao Y Ongekulo ¿Vale? Aquí sí que mezcla un poco El Istanbul Vasak Seir Mezcla un poco El Besiktas Mezcla Gratasaray Fenerbahce Aquí sí que Está bastante más repartido ¿Vale? En este All Stars De la Liga Turca También contra Estrellas y Media Como veis Lo siguiente La Liga Argentina Vamos a ir a la Liga Argentina Vamos a buscar A Racing ¿Vale? Racing Tendría que haber ido atrás También contra Estrellas y Media Para Racing Con este once Un poco de Boca De River E incluso de Racing Porque Lisandro López En punta Es de Racing Bueno Ha entrado en portería Con Montiel Izquierdo Rojo Y Casco en defensa Rojo de estudiantes Pérez Quintero Y Nacho Fernández En el centro del campo Arriba Salvio Lisandro López Y Fiat ¿Vale? Esto es lo que nos deja Este All Stars De la Superliga Argentina Y por último Nos queda La Liga Rusa Que solo vamos a tener que buscar En el resto del mundo Porque no aparece la Liga Rusa Como tal De hecho este All Stars Es de Spartak de Moscú 3K de Moscú Y Locomotivo de Moscú Es un All Stars De 3 equipos De la Liga Rusa Pero bueno Faltaría El Zenith Seguramente Que podría incorporar A algún jugador A este All Stars Este es el All Stars Que nos queda De la Liga Rusa El más flojo de todos Solo 4 estrellas Y empieza con Ankin Feijab En portería Mario Fernández Corluka Corluka ¿Thorluka? Creo que es Corluka Creo que es Corluka Bueno da igual Howell 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 Estrenikov En defensa Zovnin Joe Mario Y Miran Tuker En medio Arriba Farfán Ponce Y Surle ¿Vale? Este es el 11 Del Spartak de Moscú Este es el 11 Del All Stars De la Liga Rusa Vistos ya Todos los equipos Pues no queda más Que empezar No queda más Que empezar ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar En esta serie? Pues que al final Son 20 partidos No hay más Son 20 partidos No vamos a ver El progreso de jugadores Tampoco bajada de jugadores Si vamos a poder ver lesiones Si vamos a ver sanciones Esas son cosas Que hay que tener en cuenta Pero Lo que es el 11 Pues a no ser que haya Una lesión grave No se va a mover ¿Vale? Siempre vamos a mantener Al menos el mismo 11 titular Vamos a hacer rápidamente Un 11 suplente Vamos a ponerle 2 No me va a complicar mucho Vamos a hacer Un 11 suplente Porque Va a ser necesario Yo creo Ver un 11 suplente Otra idea Que había pensado Para la serie Es no jugar ningún partido A ver Que quiero que juegue No se que Ya Es que si juego Prácticamente aseguro victorias Si aseguro victorias Adultero a la competición Vamos a empezar sin jugar Como son 20 partidos No son muchos Vale No son muchos partidos Es que lo que he dicho antes Seguramente esto va para Para 2 episodios Pero es como mucho Esto no da para más ¿Vale? Entonces vamos a No jugar ningún partido Y a partir de ahí Vamos a ver como Como funciona todo Como evoluciona todo ¿Vale? Vale El 11 suplente está hecho Voy a poner ahora Los jugadores que más resistencia tengan En el banquillo 89-89 84 Vale Modric Modric Tiene más resistencia Que Toni Kroos Permíteme Dudarlo Vale Vamos a dejar esto así Que están los jugadores Con más resistencia En el banquillo Y lo dicho Pues Vamos a ver Qué tal Qué tal empieza esto Y cómo está esto de interesante ¿No? Vamos a cambiar al capitán No me gusta esa busquets Jugador con más medidas Este 11 suplentes Ter Stegen Yo me voy a poner el capitán Yo me voy a poner el capitán A Karim ¿Vale? He puesto algo como capitán De los All Stars O sea De los jugadores Que más valoración tenían Mi capitán aquí es Es Messi Es Messi En la Serie es Cristiano En la Liga es Neymar En la Bundesliga es Lewandowski Y así sucesivamente Con el resto De Ligas y de Ys Pues sin más Vamos a ver un poco el calendario ¿Vale? Porque no hay Un calendario No hay un apartado de calendario Como hay en la carrera Simplemente pues aquí Pues me meto aquí Y puedo mirar los partidos Que tenemos y ya está Liga All Stars Ojo Liga All Stars Esto mola ¿Veis? Esto en el modo carrera normal No podría ser ¿No? Podría que es La Liga irlandesa Pero aquí no Aquí pone esto Pues mirad la primera jornada Tenemos un partido De la Liga Santander Contra la Premier Partido estrella De la Liga sin duda Que va a ser La primera jornada Tenemos después Un Serie A Contra el DBC Liga Nose Contra Liga And La Ration Premier League Contra la Superliga Argentina Y la Tarki Super League Contra la Bundesliga Pues hombre Podríamos hacer una predicción ¿No? Así de la primera jornada Sería Liga Superliga Argentina Creo que puede ganar A la rusa Y la Bundesliga Debería ganar A la Liga Turca Así hemos hecho Una predicción rápida ¿No? Y en nuestro partido Pues sinceramente No sé si vamos a poder Ganar a la Premier Va a ser el partido Más duro de la serie Sin duda ¿No? Vamos a Comenzar Vamos Vamos con todo Vamos con todo Bueno aquí podemos ver Este equipo Aquí podemos ver Vale Voy a hacer un repaso Así rápido ¿Vale? Para que podáis ver Hemos visto los 11 Titulares ¿Vale? De los equipos Aquí vais a poder ver El resto de la plantilla ¿Vale? Por si alguien quiere pararse Quiere echar un ojo Pues aquí podéis echar un ojo Al resto de De los 23 jugadores Que tiene cada equipo Esto ha llevado Un trabajo importante Primero de búsqueda De jugadores ¿Vale? De estar buscando yo A los mejores jugadores De cada liga Y después dentro del juego De estar poniendo A los jugadores En el equipo que fuese ¿No? En este caso Al Al-Azaray El Inter El Manchester United El Madrid O el que fuese ¿No? Esto ha llevado bastante trabajo Así que agradecería El apoyo en este episodio Y además que ha llevado Mucho trabajo Y cuando he terminado He dicho Ya, pero es que esta serie No da para mucho ¿No? Porque al final No tiene sentido hacer esto En modo carrera Porque puedes bloquear Un mercado de traspasos Que es el primero Pero ya en invierno No cambia las plantillas Y si cambian las plantillas Es que ya no estamos jugando En el Stars Es que ya Si cambian las plantillas No tiene ningún sentido Por eso he decidido No hacerlo en un modo carrera Y por eso Por eso y porque No tiene sentido Hacernos en la segunda temporada No tiene ningún sentido Hacer una segunda temporada Porque los jugadores Que tienes ahora mismo Son peores O podrían empeorar ¿No? Los que son más veteranos Algunos podrían mejorar Es evidente Pero al final A partir de invierno Como digo Es que cualquier equipo Podría fichar a cualquier jugador Por eso he decidido hacerlo aquí Y creo que puede ser interesante Y puede ser Digamos un punto de inflexión ¿No? A partir de aquí Pues podríamos empezar A hacer más series De este estilo ¿No? Series con equipos Con plantillas temáticas Y en vez de hacerlo En modo carrera Pues hacer un torneo Como este ¿Vale? Hacer varios equipos O lo que sea Y hacer una liga Una liga Y no Un modo carrera ¿Vale? Creo que puede ser Un punto de inflexión interesante Así que nada Me gustaría Leeros un comentario Y ver si os gusta esta idea Y si queréis Que repitamos más Que hagamos más cosas De este estilo ¿Vale? Que no sean en modo carrera Sino que sean así En un torneo Tenemos el primer partido Contra el Manchester United A ver Tenemos el partido Más difícil de la liga Bueno no es el más difícil Porque este es en casa El más difícil será la vuelta Pero uno de los partidos Más difíciles de la liga Los dorsales No los he cambiado ¿Vale? Aviso Y no los puedo cambiar Aquí dentro Porque esto no es el modo carrera Así que nada Con esto que tenemos ahora mismo Nos vamos a enfrentar Al Manchester United Un Manchester United Que ha hecho rotaciones Ha sacado Alderweire El Bruno Fernández Y nos va a ganar 0-2 Vale 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 Muy bien Muy bien Acabamos de palmar en casa Contra el Manchester United Contra el OVS En la Premier League Con gol de Bruno Fernández Y el otro Pues el 20 No sé si es Bernardo O es David Silva No sé Uno de los dos es Vale Aquí no hay que Claro Pero aquí al no haber calendario Directamente ya nos plantan En el siguiente partido Aquí vamos a ir rápido Como veis Vamos a ver Qué nos ha deparado La primera jornada Pues ha ganado la Serie A Ha ganado la Liga Ha ganado la Superliga Argentina Y ha empatado La Bundesliga Contra la Tarkis Super League Bueno Han ganado Tres de las Cinco Grandes Ligas Una ha empatado Y nosotros la hemos perdido Pero porque nos enfrentábamos A otra de las Cinco Grandes Ligas Hemos comenzado mal No vamos a engañar aquí a nadie ¿No? Hemos comenzado mal Es una realidad Y a la segunda jornada Nos enfrentamos a Galatasaray Claro Estas cosas hay que tenerlas en cuenta ¿No? Como veis Partidas cada tres días Once Catorce Aquí son cuatro días Pero cada tres Cuatro días tenemos partidos Y claro Que venga ahora La Tarkis Super League Igual Igual no es mala idea Intentar ganar Con los suplentes Porque después viene La Liga Rusa Mira la Liga Rusa por ahí Vale No vamos a hacer rotaciones tan pronto Y menos después de haber perdido Pero ese partido contra la Liga Rusa Si puede ser que Que saquemos algunos suplentes Vamos a un partido contra el Galatasaray Y ganamos uno a tres Al Galatasaray Claro que sí Ganamos nuestro primer partido En esta Liga All Stars Gol de Sergio Ramos Otro de Toni Kroos Y otro de Leo Messi Bien La Premier golea La Superliga Argentina Gana la Liga NOS Ojo a eso Y Liga Y Serie A Empatan entre ellas Vale Vale Pues ahí que vamos Mbappé lleva dos goles ya Mbappé lleva otros dos Insigne que había hecho Hattrick en la primera jornada Vale El equipo físicamente Se mantiene bien Así que podríamos Seguir al menos un partido más Y yo creo que Con un partido más Este del Ajax Podríamos ir dejando El episodio de hoy Así como El episodio de iniciación Os he enseñado un poco las plantillas En que va a consistir la serie El nuevo formato Que no va a ser en modo carrera Sino que va a ser un torneo Dentro del juego Y vamos a por ello Real Madrid Ajax Tercera jornada Y ganamos al equipo De la ADVC Con Griezmann Y con Leo Messi Tagliafico Que ha sido expulsado Que se perderá La siguiente jornada Y el United que empata El United que empata Contra Bueno la Premier Empata contra la Liga La Bundesliga Gana También gana La Ration Premier League Y vamos a ver Después de estas tres jornadas Como acaba la clasificación Acabamos en cuarta posición Después de perder La primera jornada Contra la Premier Y de haber ganado A La ADVC Y a Y a la Tactics Super League Hemos ganado En estas Tres primeras jornadas Vale Manchester United Inter Milan Y Bayern Suman 7 Es decir Premier Serie A Y Bundesliga Suman 2 victorias Y un empate Y hay que intentar ganar Esos enfrentamientos Directos que tengamos Contra estos equipos Que al final van a ser Los más potentes Vamos a tener Cuatro partidos Muy importantes Que son Pues esos Premier League Bundesliga Serie A Y la Liga Van a ser sin duda Los cuatro enfrentamientos Más importantes De esta Liga All Start Como en la vuelta Y será importante Sobre todo Ganar a la Premier En la vuelta Porque si no Pocas opciones Vamos a tener De ganar esta Liga Bueno, lo dicho Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Y oye Si veis que os gusta la idea Y cuando terminemos esto Queréis que repitamos Pero con otro de los equipos Pues podemos hacerlo perfectamente Así que nada Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio Agradecería mucho el apoyo Porque ha sido una serie Que me ha llevado mucho tiempo De preparación Y aunque no vaya a ser muy larga Pues es lo que digo Se puede seguir haciendo Como posible Se puede jugar Después acabar esta Con el equipo de la Liga Española De la Liga Santander Podemos repetir Con el equipo de la Premier O con el equipo de la Serie O con el que sea Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio Agradecería mucho el apoyo Si es así Dejad un like Dejad un like Dejad un like Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós